Hola amigos, me estoy preparando para trabajar en esta maceta y por acá tengo unos esquejes, algunos recién cortados, otros en fin están cicatrizando por el momento Miren por acá tengo estos, me gusta meterlos acá para que no pierdan su figura mientras cicatriza y bueno por acá tengo un regalo de esquejes que mencioné en el vídeo anterior y antes de usarlos quería mostrarles que es lo que me gusta hacer a mí para tener más variedad de estas plantas Bueno y básicamente lo que voy a hacer es, como voy a necesitar esquejes limpios para poder ampliamente trabajar con la maceta que les mostré y quiero también tener más de esta plantita lo que voy a hacer es vamos a cortarle, aquí voy a decidir ok y ahora esto ya me sirve para que vaya reproduciendo más más rosetas acá está una y también le voy a remover cuidadosamente las hojitas las de abajo, las que ya no forman parte de una roseta compacta y ya este me funciona para el arreglo y ya este me funciona para el arreglo a los queahramos también se ok ya este me funciona para el arreglo y ya este me funciona facility y ya esta me funciona vale así esto me parece que las fiatas antillas así tenemos que te encontrar ¡Suscríbete! 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 ponerle algo para que el sustrato no se salga en este caso yo voy a estar utilizando esto ustedes pueden utilizar lo que quieran pueden utilizar una base de piedras abajo un filtro de café muchos les gusta usar las toallitas que usan para secar me encanta usar esas también pero yo trabajo con lo que tengo al momento esto va a ser más difícil para tenerle querido yo mejor unas piedritas para que no se moviera tanto acá pero no la traje así que no la voy a usar bueno y como están ustedes muy bien ay que bueno y si no no se preocupen todos 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 en esta vida pasamos por días difíciles si ustedes ya están en la jardinería ya saben cada que se sienten tristes salgan para afuera lean un libro salgan a caminar del parque les cuento que a veces es bueno salir y estar solita o solitos no tengan miedo a la soledad porque en la soledad te encuentras tu se los digo que difícil es trabajar con estas cosas y a ver digame en quien dijo que no pueden hacer jardinería en el interior que pasa nada nomas en muras un poquito pero tu puedes limpiar y que tiene a ver nada yo la verdad no soy nada delicada me gusta tener mi casa limpia y todo pero cuando uno es delicado se estresa mucho saben y pues también nada es para siempre así tengas el mejor carro del mundo y por más que lo cuides nomas es de que llegue alguien y un raspón así que solamente disfruten lo que tengan no se enojen la vida es muy bonita es difícil pero es bonita voy a tardar mucho aquí así que les voy a poner la cámara rápida amigos ok bueno amigos tengan en consideración cuando trabajen con este tipo de macetas donde requiere tener bastante plantitas en una maceta de este tipo consideren de usar las mismas suculentas o la misma planta de las mismas especies que les gusta el mismo ambiente por decir todas estas van a les va a ir bien en yo esto lo va a poner en en sol completo pegue lo que le pegue así que hay que tener cuidado con eso y la verdad es que no tengo ni idea como voy a estar claro esta es la única donde no le gusta el sol pero como vamos entrando a tiempo de frío no importa lo que reciba en este caso y otra cosa también es este tipo de maceta no vas a querer trabajar en él y querer deshacerlo y volver a plantar así que tengan las plantas que vayan a usar y tratar de o sepan ustedes de que no es conveniente estar sacando y metiendo porque se enraizan y hasta abajo y no hay ni como sacarlas bueno al menos que decapiten verdad esa fuera la única manera eh otra cosa es el me encanta como en estas macetitas se empiezan a hacer el tallo gruesito tipo como bonsais aunque sean suculentas el tronquito se van gruesando con el tiempo ya me usan las suculentas así como les explico así que así la quiero yo pero bueno va a tomar tiempo eh verdad bueno amigos vamos 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 y fíjense ustedes están mirando todo este tipo de suculentas por acá y de la manera que yo lo estoy haciendo ustedes no lo harían así tuviéramos mil personas trabajando con el mismo material el resultado fuera muy diferente y es lo bonito de la jardinería todos 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 trabajamos diferentes y en en la jardinería no hay perfección tú trabajas como trabajas y así es mientras tu planta se mantenga viva bueno pues estás haciendo lo correcto todos trabajamos diferentes así que no se dejen no se dejen engañar de que la jardinería se hace de una manera cada quien crece sus plantas con diferentes métodos que les funcionan ya sea donde ustedes vivan me entienden así que si tú eres eh nuevo en la jardinería anímate experimenta tú con tus propias plantas no hay mejor maestro que la experiencia y el tiempo me entienden así que yo por eso les comparto paso a posito lo que a mí me gusta hacer yo considero que este canal bueno el mío no es el canal de aprendizaje si no es yo compartiéndoles lo que a mí me gusta y espero bueno que a ustedes también les esté gustando hasta el momento yo cada cada paso que doy trato de mejorar el contenido verdad bueno amigos bla 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 vamos a ir más o menos ahí poniéndole todos estos esquejitos ya han sido cicatrizados el clic que les puse al inicial este vídeo ya tiene como una semana otra cosa que yo les quiero mencionar es que a mí me encanta usar la hormona y no a todos les gusta pero yo sí noto los resultados muy buenos cuando lo uso hay diferentes maneras de usar esto una manera es donde yo hago mix eso con el sustrato o si no por esqueje algo así pero me encanta usarlo húmedo bueno vamos a decir que en este contenedor pequeñito voy a poner un poquito de aguas y una vez ya esté completamente su tallo seco vamos a hacer esto y bueno recomiendan ponerlo aparte de eso ya que para no estar introduciendo algo malo al polvo y que pero en este caso mis plantitas están sanas no me estresó de estar que cortando la tijera cada que corto no es queje que yo no trabajo así yo respeto cuando alguien lo hace pero yo no y yo no toque de esta manera pues se queda mejor y pues de una vez ya lo voy a estar haciendo todos miren que bonito por lo regular me gusta trabajar con como con arreglos de este tipo ya una vez la raíz aérea está por fuera yo en casos de joven como un mes dejando algo así y que vayan enraizando solitas que la raíz vaya y bueno es simplemente garantiza mejores resultados pero pues bueno en este caso ya algunos lo tienen no todos pero cuando nosotros trabajamos amigos hay que darle las mejores vibras a nuestras plantitas y desearles lo mejor tampoco no esté mucha y desearles lo mejor que no no estoy sin y desearles lo mejor no estemos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Lo que les recomendaría es no poner dos de una sola especie. Por decir, yo acá tengo estas 12 Unions. Y les voy a dar un claro ejemplo de lo que no se debe de hacer. A mi punto de vista, en mi opinión personal, yo tenía estas dos por ahí. Algo así me parece a mí que no luce. Yo preferiría poner esta al centro y ya, vamos a decir, cambiarla un poquito y ponerle una al lado y otra al lado. No la misma especie en un solo lado. Y también tratar de encajar muy bien los esquejes porque al tener un movimiento duro en la maceta que no se te vayan a caer ya que no estén enraizados. Y tratar de encajarlos lo más bien que se pueda. Yo acá estoy muy campante y ahorita me tengo que arreglar para irme a trabajar. No sé cuándo vayan a ver este video ustedes. Tengo todavía que editarlo. Nunca sucede que yo grabe un video el mismo día y lo publique el mismo día. Yo trabajo de noche, entonces no soy la que más madruga. Y bueno, así que. Ay, así está viendo bien bonita. Oigan chicos. Yo trato de ser lo más, más, más positiva que se pueda en este canal. Porque saben que yo quiero ser buena influencia para ustedes. Nosotros usualmente somos lo que escuchamos. Y si ustedes me están regalando su tiempo y me están escuchando a mí, yo quiero traerles solamente cosas positivas o momentos agradables. Oigan, quería mandar saludos. Creo que estoy apuntando nombres conforme me acuerdo. Ya conozco muchas de sus caritas cuando su perfil tiene foto y comentan es mucho más fácil para mí recordar. Pero hay unas suscriptoras que frecuentemente están comentando video tras video. Bueno amigos, rápidamente voy a, voy a hacer scroll down a los comentarios. Y cualquier nombre que venga que esté mirando porque no tengo mi librete, no voy por allá. Ok. Bueno, rápidamente le voy a mandar muchos, muchos, muchos saludos a Vicky Pineda. Ella, desde el primer momento que yo inicié mi canal, ella ha estado comentándome con sus lindas palabras. Vicky Pineda, muchísimas gracias. Victoria Proti, muchas gracias. Ella es una de ellas. Andrea Cuenca, ni se diga. Mariana Alor, también. Reconozco su perrito aquí con un corazoncito. Muchas de estas suscriptoras yo miro que siempre nos están apoyando, no solamente a mí, pero al resto de mis compañeras que también se dedican a hacer contenido de jardinería. Suculentas de Gris, ella también, apoyo 100% desde que yo inicié mi canal. De hecho, ella tiene su canal, si gustan ir a visitarla, Suculentas de Gris. Miriam Pérez, Daniela Mercado es otra. Ay, amigas, esto tiene, sin acabar, Alejandrina Valencia. Nunca acabaría, así que voy a dejarlo por acá. Nazaria Covarrubias es una que también nos apoya a todas. Muchas gracias. Marlene Inagas. Blanca Maldonado, gracias. Ok, ahí lo vamos a dejar, amigos, porque no. Nunca va a acabar, pues. Ay, tengo que irme a trabajar. Mande. Ok, amigos, y ahora sí me tengo que apurar, ¿eh? Ya. Ya, a estos ya ni les voy a poner ni, ni su hormona. Simplemente yo creo que lo voy a bajar, voy a vaciar ahí lo que reste. También ya tengo hambre. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nosotros nos inspiramos al ver, al escuchar otras personas haciendo cosas positivas, ¿verdad? Entonces, yo quiero que ustedes verme trabajando en esto. Ustedes también salgan afuera o se metan adentro como yo, pero empiecen a trabajar en algo que a ustedes les gusta. Hay un dicho que dice, find your joy and share it with others. Es por eso que yo abrí el canal para poder compartir con ustedes. Yo no sé si ustedes se sienten de esta manera o en algún tiempo de su vida se sintieron overwhelmed. Yo me sentía overwhelmed porque yo en mi mente tenía bastante cosas que yo quería llevar a cabo, hacer manualidades, ya sea lo que haya sido, pero poder compartir. Lamentablemente, muchas de las veces que yo creaba cosas no tenía con gente con quien compartir. Entonces, ahorita estoy encantada con el canal y muchísimas gracias por acompañarme. Y bueno, yo siempre encantada de ya tener a alguien con quien compartir, ¿verdad? Si tú te sientes de esta manera y has alguna vez intentado abrir tu canal o tu blog o lo que sea, tu Facebook de algo o algo y quieres compartir, no te detengas y hazlo. Pero, posiblemente, tú eres nuevo en este canal y no sabes cómo yo inicié mi canal. Bueno, mi canal fue algo muy raro. Mi primer video fue publicando mi jardín abandonado. Era un desastre donde fui criticada a más no poder. Muchos me habían dicho, fueron en fin, pero yo recuerdo uno que decía, no, quizás deberías de enfocarte o tener otro hobby. Y bueno, para mí esto no es un hobby. Para mí es algo como más un estilo de vida. Yo crecí desde muy pequeña amando la naturaleza, amando las plantas. Y yo no sé si ustedes o algunos han de pensar de que yo recién he empezado con esto de las plantas. Pero no, yo desde muy pequeña empecé con la jardinería. Obviamente no eran suculentas, no eran plantas de interior, sino plantaba mis verduras. Eso fue lo mío desde un principio. Yo crecí a mis betadeles, mi cilantro, en fin, todo lo que había en semillas. Yo lo nacía y para mí era una satisfacción enorme poder consumir los alimentos que yo crecía, ¿verdad? En uno de los primeros videos que yo publiqué, menciono de que yo anteriormente, vamos a decir tres años atrás, el día de hoy, yo publiqué un video sembrando, creo que era cilantro o algo así. Y yo publiqué ese video y yo se lo mostré a la persona equivocada. Ella me dijo, ¿a quién va a ver eso? ¿A quién le va a interesar eso? Y saben lo que yo hice? Yo borré el video completamente y ahí quedó. Bueno, bueno, y yo ahora pienso, ¿por qué dejamos que los demás tomen las decisiones que nos pertenecen a nosotros? ¿Verdad? No debería de ser así. Entonces, si tú quieres compartirle algo a alguien de tus metas, porque todos tenemos que tenerlas, ten cuidado a quién se las dices. Trata de juntarte con gente positiva y aléjate de toda la negatividad. Eso es algo que me ha funcionado bien, ¿verdad? Yo creo que voy a decidir ponerle esta polidonis por acá. Tiene un mundo de verdad que le vienen. Y a esta sí le voy a tener que quitar un poquito el sustrato para que me quepa ahí, porque miren. Así que, sí amigos. No, tengan cuidado a quién le cuentan. Usualmente, las personas cuando te dicen que no, que no lo vas a lograr, no lo puedes hacer, están hablando de sus propias limitaciones. Si tú te crees capaz de traerle algo positivo a alguien, pues adelante. Y ya no lo vas a hacer, no lo vas a enseñar a alguien. te ayude y no necesariamente tiene que ser con la jardinería si tú quieres abrir un negocio o sea lo que sea no te dejes vencer hasta que hayas intentado lo último te lo digo sea lo que sea no te limites porque nosotros somos nuestros peores enemigos amigos en lo que sí te recomendaría es educarte mira vídeos que te ayuden o ve con la gente que ya está involucrada bueno amigos así es yo creo que me voy a apurar porque si tengo que trabajar bueno si eres nuevo y no has visto ese vídeo de mi jardín abandonado que todavía no publicó él el resultado te lo dejo aquí arribita tenga más paciencia con eso se los sudo se los prometo que se va a llegar cuando esté listo en mi jardín ya está limpio se los digo pero tengo un dilema ahorita con con el resultado final porque como que quiero un greenhouse un in verdad siempre me cuesta esa palabra y verdadero ahí está saben que ya hablo muy bien el español yo soy mexicana yo nací en guadalajara así que lo domino muy bien los dos idiomas lo que me inspiro a abrir este canal en español es porque hay bastantes 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 en inglés y pues no hay suficiente en español a veces muchas nos tomamos nuestro break o nos pasan algo y nos alejamos entonces tiene que haber alguien constante haciendo contenido en español y es por eso yo creo que me decidí no sé pero si yo me vine desde muy pequeña de méxico aquí estudié desde el kinder entonces aquí yo aprendí todo pero el español lo dominó muy bien yo creo verdad siempre y siempre siempre hay algo que mejorar entonces no pasa nada así que si por ahí me sale una palabra que no no sea correcta o lo escriba muy mal al inicio tuve una persona que me dijo tu que mi como escribía estaba pésimo y que por eso nomás no me iba a seguir y a veces no le damos la oportunidad a las personas de demostrarnos de que son capaces o a veces somos tan malos que nos empeñamos en decirle al prójimo sus defectos y no debe de ser así hay que enfocarnos en nosotros y mojararnos en nosotros a muchos no les gusta esto pero como les digo ustedes saben lo que le quieran lo que no hay una una muchacha que hace contenido en youtube su nombre es Annie hola Annie de mundo suculento ella menciona esto bastante ella y me encanta cuando lo dice así como que me gustaría que lo dijera cada que hace sus videos sus videos ella dice es tu planta es tu suculenta tú haz lo que quieras lo que se te dé la gana con ella porque es tuya y así amigos yo creo que por ahí ya le cabe no así que ay no ustedes dense la oportunidad no se atasquen a un solo canal saben la semana pasada me pusieron un comentario horrible no horrible pero tú vas agarrando la onda no me dijeron me compararon con otra youtuber que se dedica a hacer esto y bueno ella ella ya es grande ya tiene tiempo haciéndolo ella es grande en esta plataforma pues y yo oh my god no lo podía creer que me hayan comparado o sea y más porque yo no miro los videos de esa persona verdad pero bueno no es no es en si la youtuber es la persona quien lo dijo verdad así que es la oportunidad de mirar diferente contenido cada una de nosotras tenemos nuestro estilo y compartimos cosas diferentes así que si yo como por decir yo como yo les mencioné en el principio de este video yo considero que mi canal no está el más informativo de plantas pero hay otras chavas que que lo hacen muy bien les tengo el ejemplo ahorita y vea suculentas de más ella les ayuda bastante y hay otras muchas varias y estamos otras por decir voy a mencionar a Perla Navarro ella les comparte también lo que a ella le gusta lo que ella compra ella está ahí para platicarles todas ofrecemos algo diferente entonces yo diría desde la oportunidad de mirar a a bastantes canales no nomás a nosotros no nomás a una verdad así que esa persona que me haya comparado pues ahí yo no puedo hacer nada y tampoco puedo dejar el canal porque alguien me comparó o dejar de hacer cosas ay bueno amigos ya bla 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 pero yo creo que esta es la última vez donde yo menciono algo así donde haya comentarios al menos que sean positivos amigos esos fueron comentarios negativos y este canal no quiero que se trate de eso bueno no quiero que se trate de eso ahora sí que está pesado amigos ¡Uy! ¡Wow! Al ojo del buen cubero recolecta todos los cortes porque yo creo que sí los voy a estar usando todos. Y si no, ahí hago eso, se los meto. Los arreglos tienen que ir compactos, llenitos de plantitas, amigos. Si no, no lo usan bien, se los digo. Llenitos, que se miren. Les cuento rápidamente que me encargué un montón de planteros. Cuando me lleguen yo creo que les voy a hacer un haul. Un haul. Me estaba riendo porque estaba mirando en mi último video. Y yo le digo, tar, un tar, que les iba a hacer un tar, un tour de Mayra. Y yo dije, ¿qué estoy diciendo? Dije, tar, tar. Y no es tar, es tour. Wow, friends. Oigan, chicos, ya recibí algunos nombres que se les ocurrió. Algunos de los suscriptores. Pero yo creo que voy a dejar un poquito más de tiempo para que salgan más. Y al final yo creo que voy a hacer como un tipo haul. Donde ustedes deciden un haul. Donde tú pones, por decir los nombres y ya ustedes deciden. Saben, usualmente yo no me preparo para hacer videos. Nunca, en el sentido de que voy a estar hablando de tal cosa. Porque nunca me sale. Así que yo hablo de las cosas que me salen al momento. Y también trato de... No soy muy buena para hacer voiceovers. Porque me enfoco mucho en la perfección. Y la perfección te estresa y no es algo bueno a tu vida. Créamelo. Si tú te enfocas tanto en la perfección. En todo sentido de la palabra. En la perfección de cómo tú lavas la ropa. Cómo la cuelgas. Cómo haces tu aseo. Eso estresa. Es mejor hacerlo. Hacer las cosas con amor. Que con perfección. Oh. Repitamos otra vez. Es mejor hacer las cosas con amor. Que con perfección. Miren, ya creo que ya no le cabe tanto. Yo allá la fuerza se lo quiero meter. Esto haya sido antes para que no tuviéramos que lastimar. Pero no, no lo hice con tantas plantas. Ni me enfoque bien. Díganme, amigos, si les gusta este tipo de videos. Transplantando. Aunque no sea la mejor en mencionarles nombre o algo. Pero a ustedes, díganme. Qué tipo de contenido les gusta más. Los que estén soltitos. No pasa nada. Ya con el tiempo se van agarrando. Así, amigos, entonces, ya les mencioné de que yo nací en México, nací en Jalisco, en Guadalajara. Un saludo a todas las que vivan por allá, en Guadalajara, en Jalisco, en todo México, en todo el mundo. No. No. ¿Cuándo fue? Ojo, pues, hace como, el mes pasado, allá andaba en septiembre. No se acuerdan que les dije que andaba en México. Bueno, estaba en Guadalajara, en Cancún, amigos. Por allá andaba. Como ven. Y les voy a ver un video, pero... Vean, qué flojera me da hacerle voiceover a los videos. Es por eso que ya no los hago. Voiceover es cuando haces el video y ya después usas el micrófono y hablas sobre el video. Pero no, me da mucha flojera eso. Como les decía, como que quiero... Que suena perfecto y... Ay, no. Qué lata. Y entonces... Ahorita vivo en... En California. En el centro de California. Antes vivía en el sur. Para allá, para Los Ángeles. En Santana vivía. Creo que desde que llegué de México, allá... Yo me crié. En Santana... California. Tenemos que hacer... Si le van a poner agua, generosos. Yo simplemente aquí un poquito para lavar las hojitas. Bien generosos. No vayan a querer empaparla porque... No les va a ir muy bien. Y tampoco se les va a ocurrir poner esto directo al sol porque se les va a quemar su plantita con toda esta agua acumulada ahí. Yo lo que voy a hacer es... O si la ponen... Fíjense en que esté muy sequita la... La hojita. Yo les recomendaría ponerla en un sol filtrado. A esta altura de... A esta altura de... Del arreglo. Y ya como a la semana la pueden poner en... En sol directo. Dos semanas, tres semanas. Lo que ustedes quieran. Esto me ayuda... Porque así ya está... A la misma vez estoy lavando la... La... La maceta. Aquí por abajo. Un poquito de humedad para que... Los esquejes vayan atraizando. No mucho. Yo aquí lo que estoy haciendo es... Ni poniéndosela directa. Simplemente se la estoy poniendo... En la macetera. Para que se vaya lavando y ahí lo que le vaya cayendo. Yo creo que ahí quedó amigos. Bueno amigos. Y yo si le voy a soplar toda la hojita que le quedó por encima. Porque yo si voy a ir a... Poner... Esta maceta en su lugar. Así que para mi si es... Importante que no tenga humedad en las oficinas. Para que... Bueno ya le va a agarrar el sol hasta mañana. Le va a dar sol de mañana. Pero... Por si el caso llegue y le quede... Humedad entre las hojitas. Bueno amigos. Hemos llegado al final de este proyecto. Miren. Luce hermosísimo. ¿Pocono? Es algo así amigos. Como yo lo visualicé el día que compré esta maceta. Miren. Usualmente lo que nosotros miramos. Lo que nosotros soñamos. Visualizamos. Es probable. Simplemente que a veces... Nos ponemos excusas. O lo dejamos que para el mañana. Y lo único que toma es... La iniciativa. Entonces el día de hoy. Yo te quiero pasar la iniciativa. Te la regalo. Tómala. Y salte. Y haz algo así como esto. Bueno amigos. Muchas gracias por acompañarme. Si te ha gustado este video. No se te olvide darle un like. Suscribirte. Compartir. Y comentar. Yo les mando un fuerte abrazo. Hasta donde quiera que se encuentren. Hasta la próxima. Hasta la próxima.